Muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti y mi vida se cambiará al haberme dicho tú que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, conseguiré el paraíso con el que soñé. En serio irá, que qué, con tu mano sobre mi piel, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Un cariño como el mío, nunca nadie te dará, aunque lo busques en China o en París, Japón, otra vez de estar muy cerca de ti. Un cariño como el mío, nunca más lo encontrarás, aunque lo busques en China o en París, Japón, otra vez de estar muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti.